Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, nosotros le informamos que precisamente ante las bajas temperaturas en las regiones de la montaña, Altiplano y Valle del Mezquital, en Hidalgo, las autoridades de salud recomiendan a la población abrigarse bien. Tan solo en Real del Monte se puso en marcha el programa Invernal Abrigo 2013, que distribuirá 140 mil cobijas entre los grupos vulnerables y se extenderá en 84 municipios. Además, se aplicarán 500 mil dosis de vacunas contra la influenza. Evitar el cambio brusco de temperatura a través de estar debidamente hidratados. Y aquí las bebidas calientes, los tés que son clásicos en esta temporada, se vale. Lo que no se vale es la automedicación y por eso acudir a cualquiera de las unidades médicas de todo el sector. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.